Si no tienes un amor de contigo, calla la hierba y a ti me he dado Pero si tú quieres ser los amigos, yo te ayudo a vivir en el pasado No te arrepiento, no te arrepiento Mami, imposible, no te arrepiento No te arrepiento, no te arrepiento Te arrepiento Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.